Las 15 cuadras de esta importante avenida La avenida de nuestro distrito lleva el nombre de José Simón Pardo Ibarreda, en memoria de quien fuera dos veces presidente del Perú. La avenida Pardo fue, otrora, una tranquila alamera. En la década del 40, con el crecimiento de la ciudad y ante la necesidad de nuevas vías para el tránsito vehicular, fue modificada. Tiene dos óvalos que facilitan la interconexión en la ruta. Hoy conserva su adoquinada, amplia y arborizada verma central que usan los vecinos y visitantes para desplazarse, pasear o tomarse un descanso, mientras admiran algunas casonas del Miraflores tradicional que se mantienen en el tiempo. ¡Gracias!